La unidad didáctica 5 Nos vamos a saltar el tema de la poca Entonces, ¿en qué consiste esta vida? Nosotros vamos a trabajar sobre las que esperamos Y en ellas vamos a hacer también un proyecto de educación cambienza ¿Vale? Esta unidad didáctica va a constar de tres tareas La primera tarea, ¿qué sabe de los minerales de roca? ¿Es lo mismo un mental? ¿Es lo mismo una roca? ¿Cuántos tipos de minerales hay? ¿Cuántos tipos de rocas hay? ¿Cómo se forma una roca? En la tarea 2 vamos a ir al laboratorio Y vamos a realizar una clasificación de las rocas De minerales y rocas que hay en el laboratorio Nos dividiremos en varios equipos ¿Vale? Iremos alternando Y vamos a realizar con una clave que yo os daré Obviamente Y vamos a clasificar a través de esa clave De qué tipo de roca estamos trabajando de todo Y por último vamos a hacer La tarea 3 es un proyecto de investigación Porque si bien las dos primeras tareas Nosotros lo que trabajamos es un poco La composición de la geosfera La tarea 3 Lo que me gustaría a mí trabajar en esa tarea es ¿Cómo nosotros estamos contaminando la geosfera? Que quedaría incluido en el proyecto medioambiental que estamos haciendo Hemos dicho cómo estamos contaminando la geosfera Con la compañera vemos cómo estamos contaminando la atmósfera Y aquí conmigo Aparte de la composición de la geosfera A mí me gustaría trabajar De qué manera estamos contaminando la geosfera Y cómo podemos evitar esa contaminación Y vamos a realizar por tanto un proyecto de investigación ¿Has quedado claro? Sí Vamos a comenzar con la primera tarea ¿Qué sabe de los minerales? Os voy a explicar un poquito cómo se hace Os doy un tiempo Y comenzamos a hacerla ¿Vale? Técnica de trabajo cooperativo Ya sabemos utilizar O ya hemos realizado la técnica número 4 Hemos realizado también la técnica del colegilatorio También la técnica del puzzle Cuando hemos hecho las presentaciones Es decir Vamos a utilizar una nueva técnica de trabajo cooperativo Que sería la mesa redonda ¿Y en qué consiste? Os lo voy a explicar Aquí estamos Lo primero que vamos a hacer es una mesa redonda sobre las rocas ¿Qué consiste eso de la mesa redonda? Vamos a poner en común lo que sabemos sobre las rocas y los minerales Señores, lo que sabemos No hay que buscar información No hay que preguntarle al compañero Si no, oye Yo de minerales sé que es minerales hechos O simplemente no lo sé Sé que una roca es hecha O creo que es hecha O a mí me han dicho O me han comentado No hay que buscar información ninguna Esa es una técnica de trabajo Que me permite a mí detectar Los conocimientos previos que tenéis Sobre el tema que vamos a trabajar ¿Vale? Dime Yo ahorita se llevo muchos minerales Pues a medida que vayamos trabajando Usted lo puede traer a clase ¿Vale? Y se lo enseño a los compañeros Muy bien Entonces Vamos a poner en común lo que sabemos sobre rocas y minerales Para ello podemos plantear las siguientes preguntas Por poner un ejemplo ¿Qué diferencia hay entre una roca y un mineral? ¿La sabemos? ¿No la sabemos? ¿No? Ponemos lo que sabemos Porque me va a permitir determinar ¿Qué conocimientos tenéis de ese tema? Para que vos a partir de ahí Podéis empezar a trabajar con vosotros ¿Vale? ¿Qué rocas conocen? ¿Conocen algún tipo de roca? ¿Qué minerales conocen? ¿Sabemos lo que es un mineral o una roca? ¿Cambian las rocas y los minerales o permanecen igual en el tiempo? Es decir, yo tengo una roca y eso permanece así ya por los tiempos O sufre alguna alteración, alguna modificación, algún cambio Y luego vamos a nombrar cuatro elementos urbanos Donde podemos apreciar estos materiales Es decir, si nosotros nos damos un paseo por el pueblo Veremos que hay minerales y rocas ¿Vale? Perdón Entonces, pues tú dando ese paseo Y dices, oye, pues yo en tal sitio he encontrado este tipo de roca Yo creo que, imagínate Es más, o creo que es granito O creo que es jaca O creo que, no sé ¿Vale? Pues yo voy por el pueblo y yo no me da cuenta Si hay algún tipo de mineral o roca No hace falta ni buscar información No hace falta ni copiar ni preguntar a compañeros Únicamente respondemos a esta serie de preguntas Si ya sabemos Lo bien sabemos Y si no lo sabemos, pues ya está Y este trabajo lo vamos a elaborar con la técnica de la mesa resonda Y el documento final que hagamos entre todos ¿Vale? Lo vamos a poner en nuestro Yo lanzaré una actividad del clasgo Y el MPD equipo, o el coordinador Es el que me va a responder esa actividad Una vez que lo hayáis trabajado en equipo ¿Vale? Cada miembro del equipo habla por turno Primera pregunta Y habla Samuel ¿Vale? Y el secretario del equipo Que cada equipo tiene Va tomando notas De las distintas aportaciones Por ejemplo, la primera pregunta ¿Qué diferencia hay entre rocas y minerales? ¿Quién es el secretario de aquí? ¿Vale? Ariel Pues tú coge y vas tomando notas en tu cuaderno Le dice Oye, el resto Según tú ¿Qué diferencia hay entre rocas y minerales? Y tomas notas El haya Una vez que has escuchado al compañero Si tienes algo que aportar Pues tú Esa aportación La vas a anotar Pasamos posteriormente A lo que A Samuel Samuel tiene algo que aportar También Lo vamos copiando Y luego aquí Si tienes algo que aportar De tal manera que entre todos Con las distintas aportaciones Vamos a ver Qué conceptos tenemos nosotros Y si sabemos diferenciar Lo que es un mineral de una roca ¿Vale? Muy bien Otro miembro del equipo Es el que se responsabiliza De que se respeten los turnos de palabra Es decir Si está hablando el haya Está hablando el haya Y no podemos estar hablando los cuatro ganadores Porque si no es que no nos enteramos Y de que todos tengan la oportunidad de intervenir Lo que no puedo hacer Es que algún miembro del equipo No intervenga O diga Yo no sé Yo no sé Yo no sé Paso Venga El haya Habla tú O Alberto Habla tú No, no, no O Samuel Habla tú Ha quedado claro Por lo tanto En cada equipo Necesito un secretario Que sea el que vaya tomando notas Que ya lo tenéis asignado En cada equipo Y tenemos también El coordinador Que es el que se responsabilice De que se cumpla El turno de palabra De que todo el mundo intervenga Y por favor Controla al confredir Porque si hablamos Y gritamos No nos enteramos De lo que dicen los compañeros ¿Has quedado claro? ¿Es como una hoja sucia o una hoja? Nosotros en el cuaderno ¿Vale? De hecho tenemos Nuestros cuadernos de equipo En ese cuaderno de equipo Cogemos una de las hojas Era en crema ¿No? En cremita Era en mi color Y en ese apuntamos Todos los elementos Que va recogiendo A la hora de hacer La mesa ¿Ha quedado claro? Vale Bueno ¿Con esto? Comenzado ¿Todo el mundo ¿Le ha quedado claro? Sí ¿Cuál era eso? Evidentemente Yo voy a dar un tiempo Y en ese tiempo Tenéis que aprovecharlo al máximo Cuando ya ese tiempo Se haya cumplido Vamos a intentar hacer Una apuesta en común Con todos los mismos clases ¿Estás aquí? Sí Y ojo señores Con el control de arriba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno Hemos tenido unos ocho minutos Para hacer esta actividad Esta mesa redonda El secretario Ha ido apuntando Cada una de las aportaciones Que han hecho Los distintos miembros Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Ver las aportaciones De cada uno De los distintos El único O la única Que tiene Permiso para hablar Son los portavoces He puesto cada una De las preguntas Y vosotros con vuestras aportaciones Y vosotros con vuestras aportaciones Vais a ir Completando Cada una de estas preguntas ¿Vale? Voy a comenzar por aquí Solo escucha los portavoz Comenzamos por aquí Este equipo Dará sus aportaciones El siguiente equipo Da solo las aportaciones Que no hayan salido ¿Ha quedado claro? No vayamos a repetir Otra vez lo mismo Cuando pase a este equipo Solo las aportaciones Que no se le han dicho Si se han dicho ya Y no tenemos Ninguna aportación más Paramos Y vamos a la siguiente pregunta ¿Ha quedado claro? Vale Voy a comenzar por aquí La primera pregunta era ¿Qué diferencias hay Entre mineral y roca? Nosotros reunimos A la conclusión Que las rocas son Piedras grandes Y los minerales Son como piedras Más pequeñas Con más importancia Que hay más variedad De rocas Y menos de piedras O sea Sí Y menos de minerales Que los minerales Son más difíciles De encontrar Y que los minerales Tienen colores Más llamativos Perdón Me he equivocado Que hay más variedad De minerales Que de rocas Tú has dicho Que hay más variedad De minerales De rocas Y luego tú me has dicho Que las rocas Son más grandes Y los minerales Son más pequeños Sí Vale Vamos a escuchar El siguiente equipo Las rocas son piedras grandes Y los minerales Son piedras preciosas Y hay muchos tipos de vida ¿Alguna cosa más? Vamos a ir Voy pero lo que está ahí A este equipo A este equipo ¿Alguna aportación? Sí Roca sería una parte De toda la tierra Y mineral Sería como Una roca Solo que Conquistó valor Entonces mineral Y roca Lo mismo Pero el mineral Tiene valor Y la roca no ¿Puedo decir algo más o menos? Bueno Mineral Apuesto que tiene más valor Pregunto ¿El mineral también formaba Parte de la tierra Del suelo De la tierra Como has dicho tú? Descartando lo que Los demás equipos Han dicho Que nosotros pensamos Que los minerales Se encuentra La mayoría Debajo de la tierra La roca también Pero la mayoría De la roca Se encuentra normalmente En la playa En la coche Según tú Los minerales Se encuentran En el interior De la tierra ¿No? Sí Yo no estoy diciendo Si esto me da de los pastos ¿Eh? ¿Y esto se encuentra Un poco más En la superficie? A ver La materia Sí Y la otra Sí Nosotros hemos puesto Que los minerales Son piedras preciosas Como para Por ejemplo Hacer anillos Cordantes Y todo eso Y que las rocas Tienen distinta apariencia Y que no se utilizan Tanto en la vida Cotidiana Y esto sería Lo que dice El principio Era que no Nadie apunta a nada ¿Eh? Vale ¿Este equipo? Dime Mario Bueno Está pues aquí ¿No? Que la roca Es más de la superficie Y el mineral Es más interior De la tierra ¿Alguna cosa más? Sí Queremos decir Que el mineral Está dentro De las rocas Ah Que el mineral Está dentro De las rocas Es decir Que el mineral Forma parte De las rocas ¿No? O constituye ¿O constituye o la roca? Sí Vale ¿Constituye o forma la roca? Es decir Según vosotros Las rocas Están hechas de mineral Están formadas Están formadas Por mineral Bueno ¿Alguna aportación más? No ¿Y allí? ¿Todas han dicho? Sí Vale Bueno Las conclusiones que se han sacado aquí Luego lo veremos en el video ¿Vale? Las conclusiones que se han sacado aquí Es que el mineral Quiere más valor De la roca El mineral Lo podemos encontrar Más en el interior De la tierra Viendo que la roca Según vosotros Está en el exterior Que los minerales Son más pequeñitos Que la roca Y luego que Los minerales Constituyen o forman parte De la roca Haber dicho ¿Vale? Están constituidas Por mineral Puede estar constituidas Por uno O más mineral Vamos a ver Todo el mundo O casi todo el mundo En su encimera Tiene granito Mármol Mármol De puntitos De diferentes colores Los hay negros Los hay blancos Los hay grisaces Los hay naranjitas Porque hay Granito gris Granito negro Granito azul Granito azul Muy bien Pues cada uno De esos puntitos Que veis De diferentes colores Son minerales ¿Vale? Pero esto Podemos encontrar Y está constituido Por cuatro Además Diría un poquito Cuatro Un poquito Que son los blancos O grisaces ¿Vale? Pueden estar Constituidos Por otras cintitas Negras Que brillan Eso es un mineral Que son las micas Las micas Es un mineral Que se caracteriza Porque tiene Como una disposición En capas De esa manera Que tú le metes Un poquito la uña Y vas saltando Y además Tienen un brillo Muy característico Están constituidos También por otros elementos Como son La mortosa Los verdefatos Es decir Que tú eres un granito Y está constituido Por varios tipos De minerales Y de hecho Cuando tú lo ves Observa la distinta Tintita Con los distintos colores Se observa Simplemente ¿Es verdad? Vamos El mármol Me habéis dicho Yo tengo en primera de mármol El mármol Es una roca Pero está constituida Por un solo tipo De mineral Que es la calcita En la operación Tú ves que el mármol A veces tiene Como una serie De vejitas Que pueden ser De diferentes colores O marrocitas O pueden ser Grisáceas O negras Esas son contaminaciones Que tienen las rocas Pero el elemento Constituyente del mármol Es el blanco Principalmente Y es un solo mineral Es la calcita Es verdad Que Aquí habéis hablado De que tienen Más valores minerales Que las rocas Bueno Eso no es exactamente así Por ejemplo El mármol Y el granito Esas rocas Son carísimos Lo va a encontrar En primera para la cocina Y después a veces Más que los mueves 800 800 800 Ha dicho ¿Vale? Entonces Pero ¿Pero no para El mineral más caro Y la roca más caro Y Bueno Estoy diciendo Que depende del valor Es decir Si pueden encontrar Roca muy cara Y minerales también Muy caro ¿Vale? Es verdad Mira Un mineral Los móviles Que además Un año o dos No suele durar Porque se me rompe Porque lo he perdido Porque ha salido Otro más moderno Con mucha más cantidad De aplicaciones Bla 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 Pues hay un componente ¿Vale? De ese De ese móvil Que es el Voltan Voltan Que es un componente Fundamental Para los móviles Y ese Componente Lo encontramos En una serie de países Subdesarrollados ¿Vale? Aquí me habéis dicho Que los minerales Tienen más valor Que la toca Y hemos estado hablando Bueno Depende del tipo de mineral Y depende del tipo de roca Por ejemplo El granito Hemos estado hablando Que el granito De las encimeras O el mármol Cuesta mucho dinero Pero también es verdad Que hay minerales Que cuestan mucho dinero Por ejemplo Los diamantes Y por ejemplo El cortán ¿Alguien ha oído hablar De el cortán? Antonio El cortán Yo creo que Es un elemento Que se usa mucho En los aparatos electrónicos Y se consiguen En países Subdesarrollados Como China Japón Bueno Japón no Pero La India África Y son minerales Que esclavizan a niños Para Extraerlos de la tierra Y prácticamente Lo tenemos todos En nuestras casas ¿Qué tienen? ¿Vale? Para los países Subdesarrollados Sobre todo Hay varios países Por ejemplo En el Congo Resulta que Están las minas De cortán Y por eso Son indispensables Para nuestros Propositivos móviles Pues se extrae Pero utiliza A niños ¿Vale? Niños Subdesarrollados Para extraer Ese mineral Y poder hacer uso De los moldes De los ordenadores Que luego Pues nos sirve un año o dos Y de momento Lo desechamos Porque ha salido Una nueva aplicación Entonces Que sepáis Como tienen Un dispositivo móvil ¿Eh? La extracción De uno de sus componentes Lo realizan Los niños Hay una explotación Infantil Tremendo En esos países ¿Vale? Claro ¿Quién es el primero? ¿Niño? ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar un niño? ¡Niño! Y preparándose Y formándose ¿Vale? Pues Se ha metido una mina ¿Cómo? 12-14 horas de trabajo Medidas de seguridad Ninguna Es una manera Que si puede tener lugar Algún derrumbe O algo Pues Se muere Es decir ¿Por qué lo hacen? Porque No tienen nada No tienen nada Entonces Como no tienen nada Pues Tienen que ir a trabajar Y Explotar No tienen tampoco Ningún tipo de formación Por lo cual No reivindican Los derechos Que tú quieras tener Dime Vario A ninguno Puedo ver niños Tiro La Esa Hablando de niños Que están metidos Dentro de una mina A varios metros De profundidad Estabando Prácticamente Casi a oscuras Sacan Ese material Fuera Sin ninguna Medida de seguridad Sin ningún tipo De alimentación Bueno Porque Se da cuenta Que son países Súper pobres Y cuando ese niño Debería dejar Prepararse ¿No? El El portal ilegal No hay que los bienfaciles Es decir Para los mineros En su mina Que tienen su trabajo Tienen medidas de seguridad Tienen su sueldo ¿Vale? Nosotros podemos extraer Minerales de las minas Siempre y cuando Respetando los derechos Del niño ¿Me explico? Entonces Hay muchas marcas de móviles Que como le sale más barato El ilegal Pues lo compra Y le da igual Que haya habido detrás Una explotación Infantil Pero también es verdad Como dice María Ingenia Que hay otras marcas de móviles Que utilizan el portal Ilegal Donde las personas Que no han extraído Pues tienen su sueldo Tienen su protección Tienen su dignidad laboral ¿Queda claro? Lo mismo pasa Con los diamantes Hay una película tremenda De Leonardo DiCaprio Se llama Diamantes de sangre Y se ve Como en la extracción De los diamantes ¿Vale? Como en todo ¿No? Los ilegales Y los ilegales Y los ilegales Pues es tremendo Las condiciones Intrahumanas En que trabajaban Esas personas ¿De acuerdo? Morían muchísimo Estrellendo No hay ningún tipo De medidas de seguridad Ni ningún tipo De consideración Y entonces Esos diamantes Vienen aquí Al primer mundo Al que llamamos Primer mundo Y se utilizan Pues para hacer Las famosas joyas Es como todo Hay diamantes Que son extraídos Legalmente Pero estos diamantes Que le llaman Diamantes de sangre Porque realmente Son muchísimas personas Las que mueren Y las que tienen Explotadas Para conseguir Eso ¿Vale? Dime Mario Que he visto aquí Lo que se dice En el contacto Nokia Samsung Motorola LG Apple Philips Lenovo Microsoft HP Que sí o que no ¿Vale? 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 Las rocas Están constituidas Por minerales Por uno O por varios tipos De elementos ¿Estamos? Estamos un poco Fiat La siguiente pregunta Que es la 2 Dice ¿Qué rocas conocemos? Voy a empezar Por aquí Por la 2 ¿Qué rocas conocemos? Pedruco Los chinos Las rocas volcánicas Y las piedras Los chinos Las rocas volcánicas Y Pedruco Pedruco Son chinos grandes ¿No? Una piedra grande Pedruco Pero lo voy a ocultar ¿Y qué más? Piedras de agua Piedras de agua ¿Qué es? ¿Los de los ríos? ¿Los chinos? Los chinos ¿Los chinos, no? Vale Vamos a ver Paso aquí a este equipo ¿Qué tipo de rocas conocéis? Ya se han dicho Ya se han dicho ¿Qué tipo de rocas conocéis? ¿Alguna que no se haya dicho? La pizarra El granito Granito El cuarzo El cuarzo Es mineral, ¿eh? Es que son minerales No El cuarzo es un mineral Vale La auxiliana La auxiliana Que es otro mineral ¿Vale? Lo voy a poner Paso al siguiente equipo ¿Alguna que no se haya dicho? Portavoz ¿Todas? Siguiente equipo Mario Piedra volcánica y la otra es Sedimentaria Lo voy a poner aquí, ¿eh? Roca sedimentaria Y aquí está este punto 3 Y ahora lo pondré por ahí ¿Alguno más? No Las menas pertenecen a las minas ¿Vale? Bueno, yo lo voy a poner Venga Ahora veremos lo que son las menas ¿Alguna más? Puede pasar lo de los minerales Perfecto Aquí este equipo me queda Ninguna más Bueno, vamos a ver ¿Sí? ¿Ya lo has dicho? Mario Aquí, gracias Venga Vale Aquí habéis dicho distintos tipos de ropa Pero también habéis dicho minerales ¿Vale? Por ejemplo El cuarzo Y la auxiliana Son tipos de minerales Las menas Es verdad que son fragmentos de roca Que se obtienen en las minas Donde se van a obtener los minerales Pero han surgido algunos conceptos Que veremos en el vídeo Que son, por ejemplo Roca sedimentaria La roca sedimentaria Es la que se forma por la erosión de los condimentos Como habéis dicho por ahí Los pedrujos Los chinos Son rocas sedimentarias La arena ¿Os acordáis? La arena